Los espero mañana lleno de palmas Muy hambrientos de gloria y mucho más Se asemeja el futuro a la realidad Se acerca el momento de ir por más La carrera de vida y felicidad Tu universidad La casa inspirando talentos La casa o valores que inspiran La casa inspirando talentos a tu universidad Los espero mañana lleno de palmas Muy hambrientos de gloria Y mucho más